La CNBB vigila que los bancos y otras instituciones financieras cumplan con las leyes y sanciona a aquellas entidades que no lo hagan. Y además publica en su página de internet todas las sanciones que impone para que estemos enterados de cuál institución ha incumplido con alguna de las reglas. Esto lo hace para darnos a los ahorradores e inversionistas mayor seguridad sobre nuestro dinero. Gracias por ver el video